¡Márcalo al Echastayo! Parece ángel en el cielo Oscar Echastayo, mamá Con cariño Se fue, se fue por amor Yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Pensando Ángel Cuídala Ángel Regresala No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía que la iba a extrañar No sabía que ibas a sufrir No sabía que ibas a llorar No sabía, no sabía, no sabía No sabía Ángel Cuídala Ángel Ángel Regresala 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 Me hacen falta sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hacen falta sus caricias Al amanecer Sus palabras dulces Al atardecer Me hace falta suerte A la fidel' Pidala El an cameh Y Calvito Es al a Regresala Regresala La brisa es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La risa es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala Dile que vuelva, dile que regrese a mi lado Como en ese ánimo amor Para nuestro ángel en el cielo Oscar Chastayo, papá con cariño Recordamos Me hace falta sus caricias al amanecer En sus palabras dulces, al atardecer Creo que voy a enloquecer Me hace falta sus caricias al amanecer En sus palabras dulces, al atardecer Me hace falta, me hace falta, me hace falta Me hace falta Ángel, cuídala Ángel, regresala La risa es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Ahora piensa en volver La risa es una pared Y nuestro amor es más fuerte, lo ves Vuelve, 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 vuelve Ángel, cuídala Ángel, regresala Y seguimos Y mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve Mira cómo lo mueve Y lo mueve Y lo mueve